Algo que puede hacer la gente de que venga, por ejemplo, a visitarlos aquí al zoo. Es una de las interacciones, puede dar liberón para juguetear con ella. Lo hacen, por ejemplo, muchos los niños, es una novedad de este año, y se lo están pidiendo bastante. Buenas noches, además. Yo creo que tenía hambre, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene? Pues es jungla. Tenía hambre, tenía hambre, Raquel. Tiene 28 días. Ha nacido aquí en el safari, y es uno de los nuevos inquilinos que tenemos, como podéis ver. Se está comiendo ahora su biberón. La amamantó la mamá unos días antes, y después se está criando aquí con nosotros, familiarmente, con mis hijos, como veis. Y, bueno, pues es uno de los atractivos ahora, entre otros muchos más nacimientos y muchos más animales, para que los niños que nos visiten, que les invitamos a niños y a mayores, puedan disfrutar de esta interacción. ¿Lo reclama mucho la gente estas interacciones ahora? Pues sí, porque somos de los pocos sitios en España, o quizá en el mundo, que estamos a favor de que también se tenga, y más ahora con el COVID, que no hay caricias, no hay tocamientos, no hay desamor que se precisaba, esas caricias que se esperaban. Y, bueno, pues de alguna manera, se reflejan aquí con nuestros animales, con nuestras mascotas. Tenemos detrás también leones, que nos están por aquí mirando. Mira, vente por aquí. Claro. Este es uno de los animales ya criados también aquí, se llama Yambos. Allí tenemos a Masai, que es el papá de... ¿Qué tal se portan? Nos están mirando... Sí, como veis, saben que lo tenemos en las manitas, pero bueno, todos los días también tienen sus ratos, porque conviven con ellos, salvajemente, pero también con la mano del hombre, del humano. Temas de reproducción, por ejemplo, de los leones. Había leído, no sé si es verdad, me lo puedo desmentir si no es así, que, por ejemplo, los leones que tienen el pelo largo, tienen más años de vida reproductiva. ¿Esto es verdad? Bueno, los animales en su estado salvaje no tiene que ver con la motividad de los animales criados en semilibertad. En África y en sus formatos originales no tiene que ver nada cuando un animal está aquí en semilibertad y se hace más alto que te. Tiene muchísimos animales, veíamos un poquito de todo. Es el sueño cumplido, al final también. ¿Es tu sueño cumplido el hecho de tener este zoo? Pues sí, soy propio de aquí, de Hinojosa de San Vicente, y bueno, pues estamos desde hace ya 18 años que se ha abierto como centro de educación ambiental para temas de colegios, AMPA, asociaciones y todo tipo de público, que es lo que más nos visita en el ya famoso zoo de Hinojosa, ¿no? Donde nos encontramos y donde veis, tenemos aquí 234 especies de animales de todos los continentes. Europa, Asia, África, América y Oceanía. Que son muchas. Hay, por ejemplo, cervales, que también además han tenido un bebé. Pues sí, estamos ahora con crías también del gato cerval africano. Hay panteras negras, hay jaguares, en fin, muchas especies que han venido nuevas. Pero vamos ampliando poco a poco, año tras año. Y bueno, con el formato del problema que tenemos en el mundo con la COVID, pues bueno, la verdad es que necesitamos un poquito audiencia de que la gente visite los parques, porque, como veis, es mucho gasto y es un sacrificio con luz, con agua, con veterinarios, con alimentación sobre todo y con el bienestar siempre para y por los animales. Claro, una actividad, está claro, al aire libre, Raquel, sana, saludable y segura. Luego volveremos porque vamos a enseñar más cositas, sobre todo, por ejemplo, cómo viven los animales ahora el verano con estas altas temperaturas.